donde se pudo evidenciar que la mitad del personal médico no estaba trabajando y adelantó sanciones. El concejal Rolando Pacheco realizó una inspección a los diferentes hospitales de primer y segundo nivel dependientes del municipio, en el cual se pudo evidenciar que el 50% de los médicos no estaban prestando servicio a la población. Estamos verificando que los hospitales de primer y segundo nivel, que son competencia municipal, los galenos estén en su punto de trabajo. A los que no están trabajando, nosotros vamos a tomar medidas, el cual es solicitado al Ministerio de Trabajo que hagan una inspección de la misma forma. Una vez emitido su informe, yo voy a solicitar a Recursos Humanos de Transparencia que se los bote, porque no puede ser posible que con la plata de los cruceños les pagemos suelos y salarios y se dediquen a hacer política. Marcan y se van. En plena entrada de la quinta ola, este es un acto criminal, inhumano ante la sociedad, ante los cruceños. No vamos a permitir, voy a solicitar que se los retire a aquellos malos médicos que han abandonado su fuente de trabajo. La consulta externa está trabajando a media, emergencia está normal, cirugía está normal. Por eso yo felicito a aquellos buenos médicos que están en su punto de trabajo.